No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón Sed que me haciarde y que me enciende el pecho de pasión Estás clavado en mí, te siento en él a ti, abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí Así te quiero dulce vida de mi vida, así te siento mío, siempre mío Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habrá de sangrar? Sin cada beso te siento desmayar, sin embargo me atormento Porque la sangre te llevo y a cada instante te brille amante Quiero tus labios besar Quiero tus labios besar Siento herder en mi interior, una voraz llama de amor Tus manos desatan caricias que me atan a tus encantos de barro Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer Te quiero siempre así, estás clavado en mí como un puñal en la carne Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir Te quiero siempre así, estás clavado en mí como un puñal en la carne